Es una buena experiencia que recomendaría a mucha gente de mi edad y más mayores, incluso adultos y padres, para que les puedan explicar a sus hijos lo que ha ocurrido en un entorno cercano a nosotros, que muchas veces pensamos que esto no le puede ocurrir a nadie cerca mío, a ningún familiar mío, y está más cerca de lo que creemos. Gracias.